Esto es Inclusivo de Guaracha Retro Esto es Fiesta, esto es Alegría mis amigos De la mano de Damian Díaz y los caris del Chabome Tropical ¡Y que flote el Sabucay! ¡A bailar, a bailar, a bailar mis amigos! ¡Golte, culco, golte! 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 ¡Golte, culco! ¡Golte, culco, golte! 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 ¡Qué sonido, papá! ¡Omán de Buleba! ¡Tiempo es fiesta, es alegría, mis amigos! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A 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 bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar!